Muy buenas tardes amigos de Creción en Familia una vez más muchas gracias por dedicarnos este tiempo en esta emisión de Creción en Familia eh su servidor Jorge Reyes Barrera psicoterapeuta eh tratando como se ha mencionado en cada una de las emisiones anteriores eh de apoyarlos orientar sobre todo aquello todo aquello que sucede en una familia en el orden de lo emocional de la relación en la familia la dinámica de la familia la dinámica de la pareja las características de la pareja el funcionamiento y con mucha frecuencia el disfuncionamiento de una familia de los padres los hijos etcétera entonces eh vamos a iniciar antes de de ello de entrar en materia quiero estaba viendo mi lista mandar un saludo un saludo a mis colegas psicólogos eh a Claudio Borjón por orden geográfico ahí en el Istmo Claudio Borjón Zárate eh empezamos a subir a a Pochutla Iván Iván Enrique Iván Enrique Carreño eh Puerto Escondido Adrián Mingo en eh Río Grande esta parte de la costa José Antonio León 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 Rabiela todos ellos son colegas que hace algunos años pues eh no era no se pensaba algunos años estoy hablando de hace algunas décadas eh si alguien decía es que un psicólogo eh se va a trabajar a la costa a la costa a la costa y qué va a hacer en la costa porque de por de por sí el oficio de la psicología es un un trabajo eh un poquito difícil de entender para muchas personas porque lo relacionan con eh con los cuadros de psicosis con lo que es eh la la locura ¿Verdad? Y se piensa que una persona que va con el psicólogo es una persona que está que es un enfermo mental no 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 desde luego que no habitualmente los enfermos mentales eh acuden o son atendidos por psiquiatras ¿Sí? Los eh psicólogos clínicos porque hay psicólogos eh especializados en eh pedagogía la psicopedagogía hay psicólogos sociales eh los clínicos habitualmente es decir a su vez hay varias eh varias ramas de la clínica pero el psicólogo clínico rara vez atiende cuadros psicóticos es decir de personas que están enfermos mentales en algunas ocasiones eh se les atiende eh con muchas limitaciones porque más bien esto corresponde al área psiquiátrica donde se requiere el manejo medicamentos etcétera eh entonces en el área clínica la psicología que abordamos principalmente en los aspectos de los trastornos emocionales y decía cuando hace ya algunos años vamos a hablar de cuarenta años atrás eh en Oaxaca en la ciudad había muy pocos psicólogos habíamos muy pocos estoy hablando de dos o tres cuatro a lo sumo y eso circunstancialmente pero en las zonas de la costa el Istmo eh sencillamente no existía no había no había porque hace eh treinta y ocho treinta y nueve años había gente del estilismo que pues eh hacía el favor de confiar en mi persona o en los psicólogos que había que había aquí en la en la ciudad entonces por eso un saludo tan caloroso tan afectuoso a todos ellos que eh están abriendo abriendo camino que les está yendo bien porque les va bien pues porque su capacidad lo está demostrando y por supuesto aquí un saludo a mis amigos de la URSE de la Facultad de Psicología particularmente a mi colega Sergio Ricardes eh una persona que hace creo que treinta años por ahí aproximadamente treinta años fue mi alumno y entre las múltiples características que tiene como persona ser una prísima persona eh siempre inquieto siempre preguntando ¿verdad? y y ojalá y lo siga haciendo tengo entendido que últimamente ha estado ya formándose o se está formando en un doctorado lo cual da mucho gusto ¿verdad? porque quienes amamos esta profesión y cualquier profesión cualquier oficio siempre estamos buscando superarse bien eh vamos a entrar en materia en las últimas eh programas he estado abordando el tema de la pareja añosa los los viejos como cariñosamente yo les llamo algunas personas les gusta les les molesta el término viejo ¿verdad? eh porque se oye despectivos y también hay formas de expresarlo por supuesto eh el término viejo una persona vieja es eh alguien que hemos tenido la fortuna de vivir ya varias décadas siete décadas quienes estamos arriba de los setenta estamos ya en la octava década de nuestra vida y realmente da gusto da gusto hacer una un recuento de lo que la experiencia nos ha dejado para quienes ejercemos cualquier oficio cualquier forma de vida los años las décadas nos van se va acumulando experiencia y particularmente la gente mayor que es lo que presumimos los viejos hay que tomar en cuenta amigos mayores que amigos viejos que cuando alguien nos ofende o pretende ofendernos y nos dice eh viejo viejo tal por cual sí sí somos viejos somos viejos viejos y vamos a desear esa persona joven o madura que nos está diciendo en forma despectiva viejos ojalá lleguen ojalá lleguen porque pues lamentablemente estas personas que no tienen la capacidad de proyectar su vida proyectar su existencia y verse en algunos años como personas mayores eh viven al día viven el momento y cuando se vive el momento eh con este enfoque un tanto existencialista verdad eh muchas personas viven en forma irresponsable ausente responsabilidad ausentes de responder en forma adecuada a un contexto entonces simplemente viven el momento el hoy el aquí el ahora sin considerar el futuro el futuro es mañana el futuro es hoy en la tarde en la noche es el preparar algo de estar listo para sí y los viejos las personas mayores dicen algunos es que mi futuro ya es muy breve es escaso breve para qué escaso para qué si ustedes le preguntan a un joven de 20 años ya no digamos menor eh tens ahorita decirle a este joven de 20 años 25 a ver imagínate cierra tus ojos tienes en este momento 40 años 45 años que estás haciendo y habitualmente habrá excepciones por supuesto habitualmente va a decir pues este estoy en mi oficina muy exitoso este tu familia no es una familia la familia con un flakes verdad todos este muy simpático riéndose felices etcétera es decir lo que está haciendo está describiendo no es una proyección de su futuro está describiendo una escena idealizada es muy difícil para una persona realmente proyectarse en el futuro muy muy difícil el tiempo es una una entidad de un concepto muy difícil de manejar entonces cuando una persona vieja dice me queda poco pues sí le queda menos que los que que la gente joven por supuesto la cuestión es qué es lo que vamos a hacer con eso que nos queda por eso es tan difícil ver acudir a un asilo de ancianos asilos de ancianos da mucha tristeza expresarlo los asilos de ancianos de del orden público pues la mayoría de ellos son auténticas antesalas de la muerte donde a la persona la colocan en una posición casi casi de desecho porque porque no es cuestión de la 4T para estas instituciones normalmente nunca hay presupuesto y cuando lo hay pues la gente deshonesta pulula verdad y abusan de estas personas que tanto requieren de la atención en sus últimos pocos años meses o semanas a diferencia de los de los lugares privados donde una persona se le distrae música baile crucigramas etcétera qué sucede cuando una persona llega a ser alguien mayor cuando uno llega a viejo si está una incapacidad de producir pues adelante pero qué sucede cuando esa persona empieza pierde su productividad por qué porque no puede moverse o en el peor de los casos físicamente no pueda moverse por sus piernas por etcétera o en el peor de los casos por algunas cuestiones ya de carácter degenerativo qué sucede cuando los padres se quedan solos cuando la pareja se quedan solos habitualmente ya mayores mayores alrededor de los 60 años que es el punto básicamente que quiero tocar verdad cuando los viejos se quedan solos empezaron solos pero con la hormona hasta arriba y con este muy agradable hermosísimo aspecto complementario de la vida conyugal que es la sexualidad y ahora lo que queda pues un recuerdo nada más recuerdo muy gratos de lo que el tiempo se llevó qué hacemos las personas mayores los viejos los abuelos qué hacemos con los hijos qué hacemos con nuestros hijos qué hacemos con nuestros nietos saben qué hacemos con mucha frecuencia por favor es la intención vamos a tratar de vivir en armonía con ellos porque cuando somos mayores se puede dar la tendencia a ser intrusivos intrusivo es el término adecuado correcto de metiche y entonces algunas personas tienen o tenemos la pues la característica o facultad de tener un contacto con nosotros mismos y hacer una moderada funcional vamos a ponerle autocrítica es decir es la vida de mis hijos y la voy a respetar que no me gusta algunos aspectos algunas cuestiones yo ya tuve mi oportunidad como pareja como familia como matrimonio y como padre si me gusta o no me gusta lo que estoy viendo en la familia de mis hijos nosotros vamos a respetarlos si es algo muy claro en términos de como viejos la experiencia que tenemos y estamos viendo lo que puede el daño o las consecuencias no agradables o destructivas que puede dar que puede tener esto vamos a en forma discreta en lugar de hacer alarde de experiencia en forma pública en presencia de la familia vamos de una manera discreta a comentarlo con el hijo o con la hija hijo hija estoy observando esto estoy observando que el niño lo que se está haciendo o alguna cuestión de carácter doméstico si se continúa así puede traer estas consecuencias pero papá es que tú estás viendo tú ya estás grande que lo que tú ves ya externaste tu opinión señor compañero viejo abuelo ya lo externaste y se lo decimos a los hijos mi hijito yo ya cumplí con comentártelo la responsabilidad es tuya es tu vida y si son ustedes creyentes pues mi hijito que Dios te bendiga y adelante ya cumplí con decírtelo es una cuestión de carácter ético amigos viejos parejas viejas es una cuestión de carácter ético el compartir con los hijos compartir con la gente que está a nuestro alrededor por ti cada vez de alusión si de una manera por supuesto respetuosa dirigirnos a ellos dentro de la ética está este esta situación de evitar juzgar eso que estás haciendo es malo eso que estás esto es mejor esto es bueno eso es malo bueno para quién bueno para uno malo es tan ambiguo esto de que bueno para quién malo para quién vamos a evitar es una sugerencia por supuesto vamos a evitar juzgar y si en lugar de juzgar analizamos analizar en términos de estoy viendo esto y sé por experiencia que si estás haciendo esto o se está haciendo tal a cual ejecutando tal acción las consecuencias son estas relación causa efecto como viejo lo sabemos como personas mayores lo sabemos a qué plazo puede ser a corto plazo mediano o largo plazo vamos a expresarlo hijo hija cumplo con decírtelo ya la responsabilidad es tuya verdad y las consecuencias ojalá y sean buenas bueno o malo hay muchas situaciones de orden cotidiano acciones conductas que para una persona es bueno y para otra persona es mala díganle una persona que que se embriaga que se intoxica con drogas díganle que lo que está haciendo es malo nos referimos que es malo para su salud malo para su entorno social malo para su familia malo para su economía y sin embargo esta persona adicta a lo que quieran va a decir que es bueno no sabes de lo que te pierdes en alguna ocasión ahorita lo recordé y hace muchísimos años un amigo ya estaba de veras este muy cansado muy molesto porque su niño no dejaba de chuparse el dedo ya le había hecho todos los trucos y entonces me platicaba que un día ya así con fastidio le dice bueno hijo y qué es lo que lo que sientes en el dedo porque te chupas el dedo le dice mi amigo muy molesto y el niño con toda su inocencia le dice mira papá le sale agüita pruébalo dice mi amigo me dejó callado para el niño era muy placentero que el niño se metía el dedo está secretando está salivando constantemente y le es placentero sin meternos por supuesto en interpretaciones de orden psicoanalítico por favor entonces si en lugar de juzgar a la gente con quien estamos en contacto nuestros seres queridos si es bueno o si es malo vamos a analizar si esto es funcional o disfuncional en lugar de bueno o malo porque bueno o malo son criterios valorativos y lo valorativo entonces ya empezamos a manejar cuestiones muy delicadas muy delicadas cuestiones de carácter moral y otro asunto también muy delicado la moral la moral social la moral individual como personas mayores y al estar en contacto con un entorno con el entorno familiar nuestros hijos parientes etcétera vamos a hacer las observaciones pero en forma no valorativa eso que estás haciendo es malo eso es esto es bueno no 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 simplemente si haces esto sucede esto porque si entramos en este problema tan severo tan serio de comunicación de por qué no haces esto si decimos por qué no pueden apostar que la respuesta jamás será positiva será acertada si en lugar de si haces esto puede suceder esto no estás equivocado es de acuerdo a mi experiencia poner un límite un límite en lo que es una opinión emitir un juicio es muy delicado entonces vamos a emitir una opinión de acuerdo a nuestra capacidad de análisis conocemos la relación causa-efecto hemos también desarrollado la capacidad de síntesis esto que estamos viendo es consecuencia de que pues de todo esto todos estos elementos factores eventos multifactoriales etcétera esto que estoy describiendo de manera así conceptualizada pues el común de la gente lo hace sin ponerle etiquetas de orden pedagógico didáctico psicológico simplemente por una muy funcional intuición cuando somos abuelos hay un problema muy serio en la dinámica en la dinámica de la familia este problema serio lo vamos a convertir se va a ver reflejado en la relación con nuestros nietos esta este ejercicio relacional que tenemos principalmente con los niños y adolescentes porque con frecuencia los abuelos ya no alcanzamos a ver adultos a los nietos con frecuencia ya no pero mientras son niños o adolescentes sobre todo niños solemos ser muy consentidores los consentimos de tal forma como no consentimos a nuestros hijos y la expresión que desde el orden de lo práctico es real la expresión ahora me toca consentir y a mis hijos les toca educar en alguna medida vamos a nosotros entenderlo porque porque quisimos cuando éramos padres ser consentidores ser muy gratificantes con los hijos porque pues visto desde fuera en primera instancia en la primera capa porque los queremos mucho un poquito más hacia el fondo porque buscamos comprar su afecto necesitamos sentirnos queridos por nuestros hijos sentirnos queridos por nuestros hijos al ser gratificantes pero también somos objetivos que si gratificamos y gratificamos a nuestros hijos pues sucede lo que ahora estamos viviendo verdad pocos límites de los padres un exceso de delincuencia baja de productividad etcétera etcétera lo que ya se ha mencionado en los programas como abuelos eh somos gratificantes con los nietos decimos ya nos tocó educar eh ya educamos a nuestros hijos para bien o para mal ahí está verdad el resultado bueno entonces a los nietos nos toca gratificarlos consentirlos y en términos del momento que se vive puede ser muy gratificante porque desde ese orden de ideas que no le ponemos límites a los niños los niños pueden sentirse muy bien por esta sensación de libertad precisamente por la ausencia de límites pero hay un aspecto de los abuelos que quiero subrayárselos cuando uno es padre y los hijos no cumplen o rompen un límite o rompen una norma uno procede a castigarlos o a cesar evitar la recompensa pero cuando uno es abuelo y los niños sacan bajas calificaciones hacen una travesura cometen una falta etcétera entonces los abuelos no los valoramos no los juzgamos no decimos eres mal niño eres un travieso alguna alguna actitud de estas que los padres están o estamos en su momento constantemente expresando inútil bla bla no cuando nuestros nietos cometen una falta habitualmente los acogemos los cobijamos los apoyamos y entonces los niños realmente ahora si se apegan a nosotros algunos abuelos que todavía están en edad productiva o tienen una generosa pensión siguen siendo obsequiosos con los nietos juguetes y juguetes y juguetes no voy a expresar si eso es malo o es bueno puede ser disfuncional porque puede generar problemas en la familia que es un tema que quiero abordar la relación el abuelo que sucede cuando el abuelo los abuelos los abuelos porque la función de la abuela es una y el abuelo es otra ahora cuando los abuelos están evitando los límites con los niños en la casa de sus padres los niños en su casa en su casa en su hogar de origen no brincan en los sillones porque el papá no lo permite y en la casa de los abuelos si brincan en los sillones y entonces si amable espectador eres joven eres un padre joven entras en conflicto porque es bueno como le voy a decir a mi papá que no lo deje papá no lo dejes brincar es muy fácil así de sencillo papá no lo dejes brincar en los sillones porque nos dirigimos al papá porque es quien está permitiendo que se rompa el límite y si en lugar de dirigirnos al papá nos dirigimos al niño hijo bájate de los sillones ahí viene el conflicto entonces los abuelos la abuela o el abuelo va a decir hijito puede seguir brincando en los sillones aquí el niño el abuelo sin querer está generando un problema muy serio que se puede convertir en algo muy serio porque el niño voltea a ver al padre diciendo como la ves ya tienes alguien que te ordene que no me ordenes a mí observan esta circularidad semicircularidad en la en la relación el abuelo le ordena al hijo que no ejecute o aplique un límite sobre el niño y el niño se cierra la circularidad recompensa al abuelo con su sonrisa etcétera y entonces se viene un un círculo muy destructivo porque el niño va a decir aún ya en su casa cuando el padre le le o la madre le ponga alguna prohibición algún límite te voy a acusar con mi abuelo y obsérvenlo o mi abuela o los abuelos algunos padres pero es que hijo entiende te voy a acusar con mis abuelitos que es lo que debemos hacer en ese momento si son padres jóvenes sabes que hijito ven ven para acá aquí está el teléfono y hablo a los abuelos y diles que te llamé la atención si que sucede si estamos en la casa si el niño está brincando en la casa de los abuelos y ellos permiten que se dé esto sabes que hijo bájate del sillón no brinques déjalo que brinque papá mamá si tú permites que el niño esté brincando lo único que vas a hacer es complicar la existencia al niño nada más yo no te voy a dar órdenes a ti papá pero si tú permites que el niño rompa límites es el niño el que va a recibir el efecto de romper esos límites entonces papá mientras más libertad le des tú más límites voy a tener que poner yo le vas a complicar la existencia a tu nieto su papá estimados amigos jóvenes su papá se va a enojar se va a molestar con ustedes no se preocupen no se preocupen de veras esta imagen de que se va a enojar mi papá conmigo con los abuelos si si se enoja uno con los hijos no se preocupen porque porque a todos los abuelos normalmente a todos los viejos se nos pasa rápidamente el enojo particularmente con los hijos porque porque el tiempo amigos el tiempo es muy valioso y no vamos a desperdiciar el tiempo que cada vez es más escaso para los viejos enojados con nuestros hijos y menos aún con nuestros nietos el tiempo se ha acabado y si quisiera abordar en la próxima emisión cómo se va andando este fenómeno de las conductas cuando un niño se sube se monta mejor dicho uno lo monta en sus hombros y entonces empieza a convertirse la familia en un problema muy serio y el pequeñito se convierte en un genuino tirano muchas gracias por su atención amigos recuerden si ustedes tienen algún tema por sugerir algunas observaciones en nuestro sitio o en el en mi correo electrónico que aparece va a aparecer en pantalla con mucho gusto atenderemos esa solicitud esa sugerencia y vamos a abordarlo muchas gracias buenas tardes y muy buen provecho gracias y Gracias por ver el video.